bien en este ejercicio vamos a hacer un montaje y vamos a poner este barco de aquí en esta playa lo primero que tengo que hacer es seleccionar el barco en este caso es muy fácil con la varita mágica mismamente lo puedo seleccionar editar copiar y vengo a playa y le doy editar pegar aquí tengo el barco todavía no está pegado sino que está en una capa flotante esta capa esta selección flotante que pone aquí yo puedo modificarla con las herramientas de transformación puedo moverla puedo cambiarla de tamaño si la quiero cambiar de tamaño sin que cambien sus proporciones cierro la cadenita de manera que al cambiar el ancho me cambié también el alto puedo rotarla por ejemplo si veis aquí el horizonte está un poco inclinado podría poner el barco también un poquito inclinado en fin que puedo utilizar todas las herramientas de transformación antes de pegar definitivamente la capa una vez que lo tengo la tengo donde quiero la selección que copiado la anclo y así la tengo pegada en la imagen bien yo lo que quisiera hacer ahora es borrar esta parte del barco de manera que parezca que la palmera está por delante del barco fijaos que si yo ahora cojo la goma de borrar e intento borrar el barco debajo ya nuestra la palmera debajo está ya mi papel blanco que ocurre que cada vez que yo quiera pegar algo tengo que hacerlo o es muy conveniente hacerlo en una capa nueva de acuerdo vamos a venir aquí otra vez y voy a crear una capa nueva de manera que el barco lo voy a pegar en esta capa nueva vamos a pegar otra vez aquí tengo mi barco voy de nuevo a transformarlo como yo quiera vamos a hacer un poquito más chico por ejemplo vamos a moverlo vamos a inclinarlo un poquito aquí estaría mi barco una vez que lo tengo donde quiero voy pegar y ahora sí si cojo la goma de borrar y borro el barco debajo tengo la imagen original con mi palmera bien yo quiero borrar el trozo de barco que está justo encima de la palmera hay una manera relativamente fácil de hacerlo voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar el barco con la varita mágica tengo mi barco seleccionado y ahora me voy a ir a la capa de abajo a la capa donde está la palmera quito la visibilidad del barco y me quedo solo con la palmera voy a seleccionar el tronco de la palmera con las tijeras pero lo voy a decir que quiero que se quede con la intersección de las dos selecciones la del barco y la nueva que voy a hacer yo ahora pincho aquí voy a ampliar un poquito la imagen y voy a seleccionar con la tijera el tronco de la palmera me puedo pasar un poquito porque al final se va a quedar solo con el trozo que coincida con la selección del barco aquí lo tengo y cuando pinche aquí dentro me quedo únicamente con el trozo seleccionado donde está el tronco de la palmera si tengo que arreglar un poquito con la máscara rápida puedo pintar sobre los trozos de cielo que he seleccionado y que no los quiero pinto un poquito por aquí de manera que eso deja de estar seleccionado y con la goma de borrar puedo borrar si quiero algunos trocillos de tronco de palmera que han quedado fuera de la selección bien una vez que lo tengo tengo ya me seleccionado el tronco el trozo de tronco de palmera que quiero que se vea por delante del barco me vengo a mi capa de arriba al barco y no tengo nada más que borrarlo aprieto suprimir y ya he borrado el trozo de barco que hay delante de la palmera así quedaría este ejercicio lo mismo ch junction así tan